José María Román ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de San Roque y diputado nacional Juan Carlos Ruiz Boix para abordar distintos asuntos de interés común y que afectan a las gestiones de las administraciones estatal y regional. En el encuentro ha reclamado Ruiz Boix colaboración en temas tan importantes como la regeneración y abordación de arena en la playa de La Barrosa, así como el dragado de la canal de acceso al puerto de Santipetri de cara a la navegación de embargaciones de cierta envergadura. El doble papel de Juan Carlos Ruiz Boix puede ayudarnos tanto en lo que es Madrid como en el caso de Andalucía, del gobierno andaluz. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que están ahí adormecidos, parados, no tenemos respuesta del gobierno andaluz con algo tan importante como el Centro de Salud de la Cucarela, en donde por más que hemos tenido reuniones de trabajo, y le hemos consultado a la propia consejería. No hay nada. Hemos hablado de un apartado tan importante como es la educación y, por tanto, por el crecimiento poblacional, de un nuevo instituto de secundaria para La Barrosa, que también hay silencio cero por parte de la Junta de Andalucía, o de actuaciones tan importantes para Chilana, en una ciudad que sigue creciendo y que estamos hablando de las dos ciudades que más crecen en la provincia de Cali, ya sea San Roque como Chilana. Y ahí es una pieza fundamental la carretera de los Barrancos, en donde ya hemos entregado documentos previos a la Junta y seguimos sin tener respuesta, y también sobre la Ronda Oeste, que también hemos entregado documentos previos y seguimos sin tener respuesta. Por tanto, yo creo que, al final, en la medida que la Junta no nos contesta en algunas cosas, pues estamos buscando elementos, como el papel que Juan Juan lo pueda suponer, para encontrar personas que nos puedan ayudar para algo tan importante como la educación, nuevo instituto, la sanidad, nuevos centros de salud, la infraestructura, con las nuevas carreteras en cuanto a la movilidad, y en fin. Costa es gaditana donde me llevo la tarea, en este caso como diputado al Congreso, de trabajar con medioambiente, con la demarcación de costas, para que hagan el cuidado, el mismo, el aporte de arena necesaria para esa riqueza que supone la playa de Lavarrosa. Creo que compartimos toda esta tarea de impulso de municipios, de crecimiento de población, de crecimiento económico, y, por supuesto, la preocupación por la generación de empleo y de un empleo estable, que afortunadamente es el que venimos conquistando en los últimos dos años, desde que contamos con esa reforma laboral pactada, consensuada y positiva para el conjunto de las gaditanas y de los gaditanos. Y, desgraciadamente, el tercero de las cuestiones en la que nos ocupa y nos preocupa es que compartimos también la ausencia de gestión de la Junta de Andalucía, la ausencia de dedicación de un Gobierno andaluz que da la espalda a los municipios de Chiclana, al municipio de San Roque y también a muchos puntos de la provincia de Cádiz. He visitado Chiclana en los últimos meses, en varias ocasiones, con otras responsabilidades, y he conocido la preocupación no solo del alcalde, sino de muchos vecinos y de vecinas que nos trasladaban el que tienen el centro de salud colapsado. Hablaban desde hace ya varios años, en este caso con compromiso de la Junta de Andalucía, de la construcción de un nuevo centro de salud, denominado La Cucarela, en el que hay ausencia de noticias y ausencia de compromiso por parte del presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno. Desgraciadamente, esa ausencia de compromiso también la vivo como alcalde de San Roque en cuestiones que preocupan, como al alcalde, en materia de educación, en materia de la expansión que se viene desarrollando por parte de este Gobierno, de la privatización de los centros educativos, principalmente de los ciclos formativos, de grado medio, de grado superior, de lo que conocemos como la formación profesional, en la que, desgraciadamente, no hay un esfuerzo inversor por parte de la Junta de Andalucía y sí un aliento a que las empresas privadas sigan intentando copar todo ese mercado de jóvenes que quieren, que aspiran a contar con una oportunidad de formación alrededor de una formación profesional. Otro de los temas que preocupan a los dos municipios es, según ha explicado el alcalde de San Roque, la ausencia de gestión de la Junta, que da la espalda a ambos municipios y otros de la provincia de Cádiz, como es el caso del colapso de los centros de salud y la falta de noticias sobre el proyecto de la cucarela, los problemas en materia de educación con la privatización de la formación profesional o la ausencia de gestión en materia de infraestructuras en los municipios gobernados por el PSOE, tal y como sucede con la Ronda Oeste. Juan Carlos Ruiz Boix ha añadido que el Gobierno de la Junta tiene que implicarse con una ciudad que sigue creciendo y avanza hacia los 100.000 habitantes para que pueda contar con las infraestructuras básicas necesarias. Gracias por ver el video.